Espera, espera, un momento, un momento, ahora me lo dices Que no le inicia este video ¿Qué, moquito, qué verga me importa si tu ex quiere volver contigo? ¡No! ¡Me vale verga! Ya se cogió a 20 hueones más Mientras terminó contigo Que está embarazada y te va a echar al hijo, imbécil ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué verga? Ya, ya, ¿qué decías, Thor? ¿De qué?